La minería y la extracción de bitcoins y criptomonedas en general de la red implica un alto gasto energético. Ya hoy en día el bitcoin, de hecho si lo pudiésemos considerar como un país, estaría en el puesto número 30 de la lista de los países que más consumen energía a nivel global. Por supuesto que está bastante alejado de Estados Unidos y de China, que son los dos países que más consumen energía a nivel global, pero solo el hecho de que el bitcoin ya consuma más energía que países enteros es preocupante, considerando que como red todavía no está regulada a nivel global, ni siquiera está validada en su uso, mucha gente la utiliza solamente como para especular en el mercado financiero y obviamente este alto nivel de consumo preocupa. ¿Cuánto es este consumo? Según la universidad de Cambridge es aproximadamente de 127 terawatts por hora, lo cual obviamente está fuera de cualquier tipo de cálculo normal, pero también por otro lado tenemos que considerar que el sistema bancario en general tiene un consumo de 650 terawatts por hora, según varios estudios del MIT o de la misma universidad de Cambridge y esto implica que obviamente es un riesgo que la población tiene que correr, la idea final de las criptomonedas es poder hacer mucho más barato y mucho más eficiente el sistema financiero en general, por lo tanto podría ser un costo importante en el corto plazo, pero mucho más rentable para todos nosotros en el largo plazo. Ahora, ¿cómo funciona todo este tema de la minería, todo este tema de la extracción de criptomonedas de la red? Bueno, todo funciona en base a unidades de procesamiento que pueden ser tarjetas de video, pueden ser CPUs o pueden ser ASICs, que son ciertos procesadores específicos para la minería de criptomonedas, las cuales requieren energía, principalmente eléctrica. Hoy en día las tarjetas de video más modernas cada vez van consumiendo más watts de energía y si consideramos el alto precio que están teniendo el Bitcoin, el Ethereum, el Litecoin, es mucho más rentable para los mineros poder extraer estas criptomonedas de la red para poder venderlas en el mercado o incluso guardarlas para una posterior venta, puesto que el alto precio también va incentivando que cada vez se vayan mirando más. Ahora, un dato importante es que hoy en día actualmente se ha minado el 88% de los Bitcoins que existen en la red. Si bien puede parecer que falta poco para llegar al 100%, se estima que aproximadamente para el año 2150 se va a extraer el último Bitcoin, ya puesto que en la medida que más se avanza en la minería del Bitcoin, más complejo se va haciendo este algoritmo, por lo tanto va requiriendo mayor cantidad de energía, lo cual por supuesto que va a ser una preocupación para el futuro también.